¡Qué belleza, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Huguito, por favor, acompáñame aquí! Te estoy esperando. ¿Qué quieren? Huguito, estoy escuchando la letra de tus canciones. ¿Tú contradices a la gente que dice que la música del hombre andino es triste? Este es, se lamenta, habla de la tristeza. ¿Qué nos dices a esto, Ubito? Bueno, que lamentos todo el mundo tiene. Escuchemos nomás algunos boleros, escuchemos nomás algunos valses, ¿no? Tapame la cara, hazme ese favor. Así no es precisamente alegre esa canción. Ni muchos valses, ni muchos boleros. ¿Cómo nace tu música? O sea, ¿cómo tú propones esta versión? Que no se conoce, el Perú no conoce mucho. Esta versión, cómo es la música alegre, cómo lo cantas. ¿Cómo nace en Hugo Carrillo esta nueva expresión? Simplemente con la convivencia. Yo estoy trabajando en las zonas de altura, estoy trabajando en Huancabelica, en Apurímaca, en Ayacucho, con los alpaqueros, con los esquíradores alpaqueros. Y sí, pues, tenemos muchas penas. Hace mucho frío allá arriba. Y cuando hay calamidades, como los terremotos, siempre hacemos solamente el simulacro. Pero el apoyo también llega del simulacro, no más. Entonces no nos queda otra cosa que reírnos. De esa situación. Inventar canciones como estas. Ah, bueno. Entonces es expresar de una manera distinta las penas y las tristezas. Bueno, es hacer ver en realidad el contexto verdadero que hay en las partes altas. Sufrimos, nos da mucho frío, nos da mucha pena. Pero también tenemos momentos de solaz, de alegría, de satisfacción. Nos burlamos también de la situación, nos burlamos también de las autoridades. Nos burlamos de la misma pobreza. Así que surgen en ese instante estas canciones burlonas, estas canciones alegres, estas canciones muy bailables. Qué bien, Huguito. Tú en esta oportunidad estás dándonos cátedra, pues, a todos los peruanos que no se conoce mucho de este nuevo estilo, de esta música que nos traes. Y querías saber, tienes más de 200 mil visitas en YouTube. ¿Qué nos puedes decir a esto? Nada, que nos hemos encontrado todos los indios en YouTube. ¿No es cierto? Nos hemos encontrado todos los cholos en YouTube. Nos hemos encontrado en ese escenario que es absolutamente oral. Yo creo que es la oralidad del espacio andino, es la oralidad del quechua que se ha encontrado con la oralidad del YouTube. Y ahí nos hemos encontrado. Lo que sucede es que nosotros hemos recopilado canciones antiguas, canciones de nuestros abuelos, canciones de nuestros padres. Y los hijos que quieren a sus padres, que quieren su Perú, que quieren buscar su identidad, están encontrando su identidad precisamente en las canciones que interpretaban sus padres. Eso, solamente eso es lo que ha ocurrido en YouTube. Es increíble, eres el artista quechua hablante más visto en internet y eso ha sorprendido a todos los peruanos, a todos nosotros. Y eso hace que realmente nuestra música y nuestro runasimi tiene que, si se ve, si se escucha, si es de interés del Perú. Y eso me trae pues a, mira lo que me has traído, es un regalo, ¿no, Noguito? Sí, es un regalito. Ya me tendría que regalar porque dice que ya se ha acabado. No, pero también tienes que regalárselo a algún ministro, algún ministro. Lo que me decía Hugo cuando hablábamos hace un momento, tú has escrito este poemario en quechua, pero tú no vas a traducir, tú te opones totalmente a traducir lo que dice en español el quechua. ¿Por qué, Hugo? A ver, no solamente con el poemario, yo no voy a traducir las canciones. Cuando los jóvenes quieren escuchar canciones en inglés, aprenden inglés, no están esperando subtítulos de las canciones en inglés y aprenden muy bien y lo hacen muy bien. Entonces, para escuchar las canciones andinas hay que escucharlas en quechua. Igual, para escuchar la poesía en quechua hay que hacerlo en quechua. Y no solamente hay que reclamarle al gobierno peruano que haga programas de educación intercultural bilingüe. Hay que proponer. Eso me parece muy, muy interesante porque es una forma de que aprendan. Si no, no va a haber oportunidad de que aprendan a traducir el quechua, ¿verdad? Sí, y como tú y yo somos privilegiados, este es un reto. Lo que estoy proponiendo es que todos, cada uno de nosotros que tenemos la posibilidad, la ventaja, ese gran cariño por nuestro Perú y que sabemos el quechua y el castellano, debemos escribir. Es nuestra obligación. No reclamemos solamente a las autoridades. Reclamemos con documentos como estos. Si queremos que nuestro quechua se mantenga, que nuestra cultura siga viva, escribamos en quechua, cantemos en quechua, comportémonos en quechua, comportémonos como se comportan nuestros hermanos alfaqueros allá arriba. Levantemos un poquito las orejas, escuchemos qué es lo que están diciendo en la parte alta y cantemos acá abajo. Tenemos mucha tarea que hacer, amigos. El Perú tiene mucho que trabajar porque realmente tenemos que hablar en quechua, tenemos que estudiar en quechua y tenemos que escribir en quechua. Los quechua hablantes tenemos una obligación, como me decías ayer, de escribir y dejar nuestra tradición y nuestro idioma ancestral. El día de hoy ya el tiempo nos gana, Huguito, contigo tenemos que hacer un programa especial y quiero agradecerte por habernos acompañado, por estar en este primer programa, sé que mucha gente está celebrando ahí en los hogares, te admira el Perú, te quiere el Perú, porque eres el ejemplo para todos nosotros, para todos los peruanos que ama y vive con nuestra música. Tú vives con nuestra música. Bueno, pero el ejemplo es nuestro pueblo, que nos ha enseñado a preservar nuestra cultura, a preservar nuestras costumbres, a preservar nuestras raíces. La identidad está ahí en el pueblo y simplemente hay que recuperarla. Y entonces quiero aprovechar, quiero aprovechar mi presencia acá para saludar al pueblo de Uripa. Hermanos, acá estamos, hermanos de Uripa, hermanos de Chincheros, hermanos de Andahuaylas, hermanos de Pichari, acá estamos, en el canal, en el canal de todos ustedes. Vamos a seguir cantando entonces. Esta linda canción que nos trae, Huguito, cántanos por favor la siguiente canción. ¿Cuál es la canción que nos vas a cantar? Sí, el título de la canción es... Maestro de tocaíta, púe. Silili huaita. Silili huaita, chayayayita. ¿Qué quiere decir Silili huaita, chayayayita? Florcita, que tiene muchos sonidos. El Silili es una onomatopeya y se le canta esta canción. Es una antiquísima canción que ha sido recuperada. Siempre me he preguntado, ¿qué significa Silili huaita? Ese es el tema. Sí, claro. Es el toque, el toque musical del maestro arpero, del maestro de la guitarra. Qué lindo. Vamos a escuchar entonces a Hugo Carrillo, Huguito, por favor. Vamos a hacer lo que tú sabes hacer. Cántanos esta linda canción. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Quiero obsequiarte, este es el cariño de Miskitaki. Ojalá que te guste. Llévalo contigo con mucho cariño de parte de toda la producción de Miskitaki. Y gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Gracias a Dios. Voy a llevar este jojau a Huancabelica, Andahuaylas y Ayacucho. A tu nombre. Muchas gracias. Gracias, Hugo Carrillo. Música 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 Comadre, compadre Chaiwan, amistaco y con Añaipa. Maestro y huella y cos jaique, viuda pa' mala mañana. Maestro y huella y cos jaique, viuda pa' mala mañana. Maestro y huella y cos jaique, viuda pa' mala mañana. Maestro y huella y cos jaique, viuda pa' mala mañana. Runa hawa nampaxi, hognig nyawing wang wachachka. Runa hawa nampaxi, hognig nyawing wang wachachka. Hognig nyawing nyataxi, mahtatatim li payachka. Hognig nyawing nyataxi, mahtatatim li payachka. Runa hawa nampaxi, maestro y huella y cos jaique, viuda pa' mala mañana. Runa hawa nampaxi, hognig nyawing wachachka. la familia para mí yo jay sí la palabra para mí yo Siwa kukukumparinata binantayap siapayasga Siwa kukukumparinata binantayap siapayasga Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Talibaba Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Siwa kukukumparinata binantayap siapayasga Siwa kukukumparinata binantayap siapayasga Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Piskal luis gacanata Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Piskal luis gacanata, narunto wang kaupayasga Mi amor